La persona que se le instala, creo que es una campaña muy bonita. La profesora en los colegios, consejero en la asociación de vecinos, asesora en el ayuntamiento. Existencia a esta presentación de una nueva edición de la escuela para realizar la presentación. Tengo que dar los años 2010 y 2013 el número de fallecidos en España. Bueno, también Andrés, Mariano, Fernando. www.prevencionincentioscastillón.com Prevencionincentioscastillón.com Sí, cada uno de ellos los sitios. Luis. ...relacionadas con la prevención de accidentes infantiles, con los ahogamientos, la seguridad de las personas mayores, los accidentes... ...arranca la Semana de la Prevención de Incendios en la provincia de Castellón, tras el éxito cosechado en la primera edición de 2014. Casi 2.000 personas, sobre todo niños, participaron en esta campaña impulsada por la Fundación MAFRE y la APTB... ...y desarrollada por el Consorcio Provincial de Bomberos, dependiente de la Diputación de Castellón. Los bomberos del Consorcio enseñaron a los escolares cómo comportarse en una situación de incendio cuando se pierde la visibilidad. ¿Estás mirando la pared de la derecha? Venga, venga, chicos. Sí, 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 sí. Una de las actividades más exitosas fueron las prácticas con extintores, en las que participaron maestros y alumnos. Los niños también aprendieron a manejar los extintores, convirtiéndose por un día en pequeños bomberos. En la Semana de la Prevención, los participantes pudieron conocer más de cerca el mundo de las emergencias, subiendo a camiones de bomberos, trasladando a heridos en camillas o comprobando el poder de algunas herramientas. Una serie de actividades que se realizó en distintos municipios y que un año más volverá a repetirse a lo largo de toda la geografía castellonense. El objetivo, hacer una provincia de Castellón más segura. Salvamos vidas, pero también evitamos recursos, preveniendo las emergencias. Este año se va a volver a incidir en los niños, que son los que más absorben, de alguna manera, toda la información que se les da y todos los valores que se les transmiten a través de este proyecto de prevención. Va a haber también una obra de teatro, vamos a ir a colegios y también se va a incidir en las personas mayores a través de los detectores de humos y de la campaña de detectores de humos que se va a hacer desde el consorcio de bomberos.